Desde este espacio político es certeza y previsión. Tal vez, tal vez, nos critiquen algunos modos y estilos, y que el consenso, pero por algunas actitudes que he visto últimamente de los predicadores del consenso y de los predicadores del diálogo, me parece que cuando los papeles se le queman y las urnas nos dan los resultados que quieren, el consenso, el diálogo y el estilo, y los modales se van al demonio. Así que creo que... Y si quieren estilo para perder, si quieren estilo para reconocer la derrota, yo tengo el ejemplo de un gran hombre, tengo el ejemplo de un presidente que levantó a este país de las ruinas y que en el año 2009, cuando perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, encabezando la lista de candidatos, por dos puntos salió a reconocer la derrota, porque siempre hemos hecho eso. Reconocemos las derrotas, pedimos nada más que reconozcan nuestros triunfos, porque esa es la verdadera democracia. Esa es la verdadera democracia.